Volvemos a un tema que cada semana busco interesada La Corte Suprema de Cabo Verde rechazó el habeas corpus de Alex Saab Lo que me molesta de esto es que hablaban que este señor mantenía un bajo perfil Y que apareció en la prensa cuando la heroína Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro O sea que todo el beneficio y toda la gloria es para esta señora Mira, es increíble lo que hacen nuestros generadores de opinión Y cómo generar las notas de prensa y buscar que salgan desde España Para que tengan algún tipo de validez internacional Como si fuese otra cosa que no es un venezolano pagando una nota de prensa Lo que están buscando Lo cierto de todo este nivel de cochinada es eso Mantener al país bajo las lápidas que no usa el chavismo Mantenerla siempre metida dentro del socialismo Y que el país no pueda buscar nuevos referentes políticos Esa gente hizo daño, va a seguir haciendo daño Y tienen miles de millones para seguir haciendo daño Por eso es tan importante despertar y entender Que todo lo que nos trabaja hasta aquí y nos mantiene aquí es lo mismo Esta comunión, este llegar hasta aquí ¿Y por qué llegar hasta aquí? Entiendan, la respuesta está en lo que vale Venezuela Hoy cuando dudemos es de nuevo Y es tan importante recalcar que no es posible Que venga el abogado del presidente de los Estados Unidos Y señale a Venezuela como parte de la increíble situación que está pasando Y aquí en mi país nadie se lo toma en serio Estaba viendo que está sonando el nombre de Amir Nassar Tayupe El operador que actúa detrás de bastidores con Ale Sahab Un abogado que es asesor legal del grupo Fondo Global de la Construcción Este señor también, supongo que también debemos agradecerle a Luisa Ortega Que ahora conozcamos el nombre ¿Cuándo aprenderemos quién es quién? Mira, por eso es que siempre lo más importante de todo esto es despersonalizar Si usted despersonaliza, usted sabe Ah, este pertenece al grupo de criminales que hicieron posible toda esta estructura Que fue acabando con Venezuela Listo, ya no me interesas tú Ni nada de lo que digas tú Nada Lo único que me interesa es que digas tú Es bajo juramento, presa Dónde está tal cosa Cómo se conecta el dinero de tal cosa Dónde ocultaste los expedientes de tablas Que admitas a las personas que mandaste a torturar Que reconozcas todo ese tipo de cosas Eso es lo único que importaría de un personaje como ese Y así como todos y cada uno de los personajes vinculados al régimen Que hacen vida política hoy Felipe González quiere un golpe de Estado en Venezuela Sigue hablando todavía este señor Y va a seguir hablando Ustedes saben, yo te lo he comentado más de una vez Felipe es para nada santo de mi devoción Pero por lo menos Felipe utiliza el término correcto Hay una tiranía Lo otro es este nuevo uso correcto De la necesidad de un golpe de Estado Por supuesto que Como hemos hablado de otras oportunidades No importa como usted saque un gobierno de izquierda Ya sea con ayuda extranjera Ya sea como sea Va a ser calificado como golpe de Estado Y por eso es que siempre Lo he ratificado más de una oportunidad De que todo el que negó En su momento la posibilidad Cuando todavía nosotros tenemos una fuerza armada institucional A lo menos a medianos rasgos Una estructura de fuerza armada Que podía haber hecho su cometido Todo el que negó Vendió Traicionó Entregó gente Que buscaba dar un golpe de Estado La factura pasársela tiene que ser muy alta Porque lo que estamos pagando hoy Es por no haber hecho lo correcto No haber ejercido nuestro derecho natural a la libertad Con las herramientas de nuestro país Hoy dependemos de terceros para la constitución de ese derecho Felipe González siempre fue crítico de Maduro En cambio Rodríguez Zapatero siempre estuvo mediando Para un diálogo entre oposición y gobierno Para estirar las cosas Por lo menos Zapatero Perdón Felipe González dijo que Maduro es peor que un virus Por lo menos hay que reconocerlo El virus del socialismo El virus del socialismo Maduro simplemente es una cepa Es una cepa específica Proveniente de la cepa chavismo Que fue una cosa más mortal Entre todo el virus del socialismo El virus del cual plantearse Felipe El Zapatero El Sánchez Y el comportamiento que estamos mostrando casado Se ve muy similar Es una vergüenza ¿Cómo pueden hablar del Black Friday en Venezuela? Es una cosa que da tanta rabia Y en tanta rabia Hoy precisamente estaba circulando por la autopista Y en una cola Cercano a un centro comercial grande de Caracas No te explica por qué es la cola Y después al conversar con una persona Me dice No es la cola Pero el Black Friday Black Friday ¿Y qué van a comprar? Por eso es lo que te digo Te van a comprar muchísimo No tienes idea Aquí hay de todo para el que tiene dinero Sí, no, no, claro Aquí tiene dinero para comprar de todo Y aquí, como te he dicho Hay dos venezuelas Hay una venezuela que tiene un nivel de liquidez No se puede calificar ni ingresos Ni nada de eso Sino de liquidez Realmente extraordinario Regularmente vinculada a toda clase de cochinada Este Hay otra venezuela Que como te dije sobrevive Hay una que sobrevive un poquito mejor Y todavía entonces Si busca dentro de esas ofertas Algún tipo de oportunidad De seguir manteniendo la idea De que se puede vivir Este Y La venezuela que sobrevive Y la que ya está dejando de vivir La que ya está dejando de vivir Sigue creciendo Sigue creciendo Es una venezuela que Va a ser muy difícil de recuperar Porque el daño físico Cognitivo Emocional Es realmente profundo Entonces Eso va a ser un trabajo Muy muy duro A llevar mañana Y en cuanto al resto De la venezuela En la venezuela Con capacidad de trabajo Un músculo de producción Hay que volverle a enseñar Cuál es el camino correcto Para que dejen de creer En toda la parte Que ha traído el beneficio De la destrucción Que hoy está muy bien La venezuela ¡Gracias! La venezuela